... Todo prácticamente dispuesto en el Senar para comenzar el segundo tiempo de esta final del torneo Apertura que organiza la Femmeval. Inés le está ganando a Luján por 12 a 10, tras un primer tiempo que trajo alguna sorpresa desde el punto de vista táctico e individual, ¿no Daniel? Sí, fundamentalmente porque nos sorprendió la nueva defensa que tuvo que presentar Inés producto de la lesión de Marcelo Rodríguez. Una defensa no plana, profunda, saliendo al corte con mucha movilidad y que le dio muchísimo resultado. Por otro lado, con muchísimos aciertos por parte de Inés en la definición en los tiros libres penales. Hasta ahora un partido clásico, te diría, entre los dos. Y mientras aguardamos el inicio de este segundo tiempo, Marcelo tiene un personaje ilustre a su lado. Sí, Roberto Casuso es cubano y es el asesor técnico de la selección mayor de Humble Argentina. Yo le quiero preguntar a usted, Roberto, ya que este es el nivel máximo del Humble argentino, el que está jugando Inés y Lucán, ¿cómo ve al Humble argentino comparándolo con el de Cuba? Bueno, en este momento pienso que el Humble argentino ha mejorado notablemente, ya sea por la preparación que van teniendo los equipos, así como la calidad de las mismas competencias que se van organizando, que pienso que le va llevando a mayor nivel a Humble. Con relación al Humble cubano, pienso que tiene mayor nivel, ya que tenemos implícito en la preparación un mayor nivel de horarios de entrenamiento, y así como de preparación general. Bueno, perfecto. ¿Y cómo se está preparando la selección argentina con respecto al Panamericano? Bueno, nos estamos preparando, acá estamos entrenando, acá en el Senar, de lunes a sábado. Estamos ahora combinando la primera etapa de preparación general, para comenzar la preparación, o sea, técnica más especializada. Y en estos momentos están bastante bien, estamos en la mayoría del tiempo entrenando en dos horarios, a la mañana y a la noche. Y va a mejorar en el nivel y la preparación de los apropiados. La gente de Humble se puede quedar tranquila con la selección mayor. La gente de Humble se puede quedar tranquila con la selección mayor. Bueno, no pienso que se pueda quedar tranquila, ni podamos dar una seguridad. La seguridad pienso que la va a dar el desarrollo de la actividad y las posibilidades competitivas que tengamos durante este año. Muchísimas gracias, es muy amable. Y tras la nota con Casuso, mientras se desarrollaba la nota con Casuso, aquí lo vemos en imagen a Germán Lódola, autor del gol número 13 de INEF, un verdadero golazo en contraataque. Usted lo pudo ver a través de torneos y competencias, y su producción nacional, que lleva a su pantalla la final del torneo Apertura de Primera División Caballeros. Acá que contesta es Diego Cortés. Un verdadero golazo también, poniéndola arriba, cruzada, el segundo palo. Y ahora el partido está 13 para INEF, 11 para Luján. Y un comentario reglamentario, miren a Iván Smith, se cae, se achica a Drede para no participar de la jugada, porque si no era exclusión por dos minutos y penal, se agachó, permitió que el jugador de nuestra señora Luján pudiese lanzar. Era gol, pero prefirió evitar el resto, la exclusión y el penal. Otro gol de Germán Lódola, Gabriel Canzonero que queda en el piso, un golazo. Se levó ante la marca, la puso de pique entre las piernas del arquero. Y se levantó igual que el anterior, solo que ahora le cruzó la pelota. Muy bueno, está muy despierto Lódola. Hoy no está con todas las pilas el arquero de Luján, no está sacando como siempre. 14 para INEF, 11 para Luján, igual Terarzola le dice no al intento de 12 por parte del equipo de Carlos Pítaro. Pero faltan 27 minutos para terminar esta final, que por ahora está en manos de INEF. Y viste esa manito, trituró la pelota, la guardó, no se la dio a nadie, está enojado Walter. Y cuando se enoja Walter, cerró el arco. El primer lanzamiento que erró Adrián Pizano. Y ahora vemos marcas combinadas en la gente de Luján. Gonzalo Klepe está saliendo a tomarlo a Sebastián Miri. Y Rodolfo Jung tomando en personal prácticamente toda la cancha a Germán Lodola. Y te digo, me juego, Germán Lodola es más rápido que Jung, no va a ser efectiva esta marca. Se viene Rolando Strafe, intentaba avanzar ante la marca de Peruchena, lo trobó Vizcovich a infracción. Esto sigue 14-11 para INEF. Una final de rompe y raja, ¿no Daniel? Además Germán es muy inteligente, lo va a hacer cargar de fútbol a Jung. Jung, no me gusta esta marca, lo reitero. Se viene Iván Smith, va para Sebastián Miri, que ahora toma el armado izquierdo temporalmente. La pelota queda rodando, las protestas de la gente de Luján. El árbitro que no da pie a las quejas. Son árbitros muy fogueados, con muchos partidos encima. Así nomás no los van a poder presionar. La cuarta falta técnica de INEF. Rodolfo Jung fue a buscar instrucciones al banco de suplentes. Se viene el movimiento de Luján, ahí va la pelota para Vizcovich. Se va a elevar Martín, la cuelga para el armador que se había desdoblado. No prospera el avance de infracción. La pelota sigue en poder del equipo de constituyentes y General Paz. Justo lo dijiste, es muy bueno ese trabajo de desdoblamiento de Jung. Vizcovich lo tiene muy visto, muy trabajado, muy entrenadito. Lo deben hacer en Luján, lo deben hacer en la selección. Y le está dando resultados. Parte como central de Jung para definir como pivote. Se va uno por dos y penal. Se quedó enganchado con su marcador, Iván Smith. Aquí lo vemos, cae pesadamente Adrián Pisani que ahora se va a hacer cargo del penal. Pizani arzó la cara a cara. Va el amague, otra vez que Walter queda pagando. No pudo con el amague y atención que parece que se sintió el arquero de Inef. Que se fue, corrió el arco. Impresionante el amague, igual que en el primero. Se fue todo Walter y acuérdense que Walter tiene un pequeño trencito en la pierna derecha. Al irse con todo el peso del cuerpo seguramente se resintió. Sí Marcelo. El segundo dos minutos para Iván Smith. Y el cuarto gol para Adrián Pisani. Ahí lo vemos, veíamos el gesto de dolor de Walter Arzola. Se viene el contraataque de Luján que ahora quiere descontar con Bichovic. Bichovic para Petrini. Entra el chino perfecto arriba. La pelota entró sobre el brazo izquierdo de Walter Arzola para poner el 14-13. A un gol Luján. Y ahora es Lodola el que no lo quiere tocar. Observen. Ahí entra Pisani. Lodola no lo quiere tocar. Evita el penal, evita la exclusión y golazo de Pisani. El reloj está parado cuando faltan 24 minutos 20 para terminar esta final. El partido se puso muy caliente ahora. 14 para Inef, 13 para Luján. Me escuchó Pítaro, cambió la marca, lo puso a Cortés en la marca hombre. Y un no era el indicado. Y la tabla de goleadores también está muy caliente. Ahora la comparten dos jugadores. Sebastián Miri y Germán Lodola. Tenía siete goles, hizo nueve. Tienen los dos 16. Moviendo ahora la pelota Inef. Marcas combinadas por parte de Luján. Se viene Rolando Strafe con sesio. Fernando va a buscar el lanzamiento. Intentó el caño. La paró bien Gabriel Sanzoniero. Y se viene rápido ahora el chino Petrini con el balón. ¡Qué buen corte! Toca muy bien Rolando Strafe. Ahora el que busca el lanzamiento es Peruchena. La tiró arriba. Muy lejos del travesaño de Walter Arzola. Esto sigue 14 a 13. Y muy bien los jueces aplicando la ley de ventaja. Dejó jugar Musso que era el juez de campo. Se dio cuenta de que no hubo infracción. Que esa no permitía la continuidad del juego si él la cortaba. Aplicó la ley de ventaja y terminó definiendo mal. 23 minutos 37 para terminar este partido. Válido por la final del torneo de apertura. Cuyo campeón clasificará para la Supercopa de Campeones que se disputará a fin de año. Como todos los campeones del año. Y hablando de campeonatos nacionales. Marcelo, ¿qué se está jugando en misiones? Que de paso mandamos un gran saludo a la gente de Monte Carlo. Enseguida te cuento. Se viene Inef. Se pierde el balón. No llega Pablo Robledo. Está entrando en un cono de sombras el equipo de San Fernando. Acá viene Diego Cortés. La entrada perfecta. Tapa Arzola. Pega en el poste. La retiene. Ahora Germán Lodola. Se viene el contraataque con Robledo. Tiene que dársela Fernández. Se viene Fernández. Va a terminar en gol. Uy, Dios, lo que te perdiste, Helio. Un ritmo impresionante. 20 metros para correr. 20 metros para volver. 40 metros permanente. Es impresionante el ritmo. Salida rapidísima. Buenas definiciones. Y la suerte que dice no. Aquí está el ritmo de la gente de Nuestra Señora de Luján. Tranquilizando en este momento. Está 14 a 13 perdiendo. 14 para Inef. 13 para Luján. Faltan 22 minutos, 22 segundos para terminar esta final. Ahora el reloj está parado. Tiene que aquietar la pelota. Inef. Tranquilizarse. Sacar gol a gol. Si va al ritmo de Luján, no le conviene. Es muy veloz Luján. Muy bien. Ahora Diego Cortés. La pelota para Vizcóvich. Se va a Levar Martín. Sale a tomarlo Elio. No prospera el avance de Luján. El partido al rojo vivo. Un solo gol de diferencia. 14 para Inef. 13 para Luján. 21. 1.54 ahora la roba. Muy bien Pablo Robledo. La pelota de Smith viene para Miri. Mariano que la deja. Se viene Elio Fernández. Tiene que habilitar a Sebastián. La va atrás para su hermano. Entró muy bien. Espectacular lo de canzonero. La definición iba arriba. Gabriel le dijo no, se está despertando el arquero. Muy bueno todo. Ahí tenemos. Le juntó gente. Entró solo Miri. Amagó. Tirar al largo. Le puso en el corte. Y ahora al sola. Una maravilla. Se están despertando los arqueros. Lo veníamos anunciando. El que se lo pierde ahora es Diego Cortés. Tranquilo Inef con el balón. Tiene un gol de ventaja. Falta mucho por jugar. Tiene que hacer su juego el equipo de San Fernando para poder llevarse tranquilamente esta final del torneo Apertura. Y seguimos con la marca combinada. 5 y 1. Sí Marcelo. El duelo de los arqueros. 6 atajadas para canzonero. 9 para el sola. Cuando quieras te puedo contarlo del nacional de cadetes. Ahora. Después que analicemos este lanzamiento. Se levantó muy bien el armador izquierdo. De Inef. Se abrió por completo la defensa. Y la define al paralelo. Ahí lo tenemos a palito. Se levanta. No pudo Perochino a controlarlo. Se fue cruzado. Como dicen los libros. El arquero de Luján. Y se la puso al paralelo. Sí Marcelo. Sí. Durante este fin de semana. Está jugando el nacional de cadetes en misión. Juegan por la zona A. Ferro. Regatas de Menzona. De Mendoza. Perdón. Y Lía de Mar del Plata. Y Misiones. Y acá Martín Vizcovich pone el 14 para Luján. 15 para Inef. Con un disparo violento. Abajo. Muy bueno el lanzamiento. Se la puso al paro largo. Ahí va Vizcovich. Lo tocan un poquito en el brazo. Igualmente consigue lanzar. De sobrepique. Una pelota que duele muchísimo a los arqueros. Sí Marcelo. Continúa vos. En la que fue un asfalto. San Antonio Oeste de Río Negro. Perito Moreno de Comunidad de Río Gavia. Y Villa América de San Juan. Le mandamos un gran saludo a toda la gente del interior. Que siempre nos ve. Que nos sigue a torneos y competencia. Una hermosa ciudad de Monte Carlo. Le deseamos el mayor de los éxitos en este torneo para todo el interior. Inclusive para Femmeval. Segunda pelota recuperada por Luján. Se le escapó la pelota al Pollo Miri. Recupera Luján que ahora es precisamente quien aquieta el ritmo del partido. Buscando pensar la ofensiva. Ahora Rodolfo Yun con el Chino Petrini. Se viene el avance. Va el Chino ante la marca de Van Asmiel. Espectacular lo del Chino. La puso. No hay palabras. Dos hombres. Cambió de dirección. No lo tocaron. Se fue solo. Ahí lo tenemos. Amaga por izquierda. Se va por derecha. Pasa entre dos. Y define al paro largo que le vence los dedos a Walter Arzola. 15 para Inef. 15 para Luján. Ahora el partido igualado con este bombazo del Chino Petrini. Cruzado. Además, cruzado y forzado. Pero muy bien la defensa de Inef. No lo tocó. Seguimos con la marca combinada. 5 y 1. Cortés sobre Germán Lodora. Ahora está Sebastián Miri tomando el armado derecho. Va Cesio. Sale a tomarlo. Peruchena. Un contronazo de dos grandotes en el ataque de Inef. Y la pelota sigue en poder del equipo de San Fernando. Ahí al que desparramaron fue a Elio Fernández. Sí. Qué buen trima Marcelo Germán que tenemos esta noche. La barra de Luján de Lira ahora con el empate de su equipo. 15 iguales. Faltan 18-39 cuando se viene Inef con Fernando Cesio. Ganó muy bien la posición. ¿Cómo se fue? Muy bueno lo de Cesio en la finta, en el amague, en la definición. Nada pudo hacer Gabriel Canzoniero. Y ahora Inef está al frente 16-15. Increíble. Lo teníamos por un tirador nada más. Ahora se le fue en finta. Y la define muy bueno. Está acertando el profesor Márquez con los cambios. Fernando Cesio tiene el 60% de efectividad. Tres goles sobre cinco. Tiene 20 años. Metro 93 de altura. 84 kilos de peso. Nació, se crió, toda su carrera fue en Inef. 16 para Inef precisamente. 15 para Luján. Faltan 17-57 para terminar esta final. Vibrante partido que estamos viendo por torneos y competencias. Se viene ahora el chino Petrini. La pelota al extremo para Klepe. Otra vez Petrini. Petrini para Vizcovic. Busca el lanzamiento. Bloquea la pelota a Miri. Muy bien. Muy bien con piernas y con brazos. Llegó Justito. Le tapó un furibundo lanzamiento a Vizcovic. Muy buena la tapada de Sebastián Miri. Tercer bloqueo de Inef. Y ahora hay un jugador de Luján en el piso. Es precisamente Martín Vizcovic que se toma el muslo derecho. Y te digo, la de Miri te la regalo. Porque le toca nada menos que marcar en tres. Reemplazando a Marcelo Rodríguez. Y lo está haciendo muy bien. Todo por piernas. No está cargado de fule. No ha sido excluido. Muy bueno lo de Sebastián Miri. Además teniendo en cuenta la diferencia física. Porque el pollo no es precisamente de los grandotes. Está compensando precisamente con un gran trabajo de pierna, de velocidad. Lo cual habla muy bien, evidentemente, de una excelente preparación por parte del profesor Márquez. Elio Fernández tiene un hematoma en la pierna derecha. Debe haber sido por el golpe que sufrió cuando chocó con Eduardo Peruchena. Terrible, es una cosa terrible. Va a tener que mover el banco. El profesor Pítero me parece. Lo tiene a Platy, lo tiene a Peruchena. Platy no ha entrado en todo el partido. Acá tenemos la jugada. Va a lanzar. Muy buen bloqueo. Se pasa de largo Smith. Y lo toca. Totalmente accidental. Es una paralítica totalmente accidental. Lo remarco. Daniel. Sí. Hablaste de Platy que no había entrado. Ah, me escucharon. Carlos Pítero le pidió que empiece a hacer precalentamiento porque va a entrar. Jugadorazo. Un hombre con una potencia terrible. Un hombre que fue recuperado para el handball argentino. Tuvo un paso por el fútbol de River Plate. Era un hombre que era imparable cuando jugaba en divisiones inferiores. Ahora lo veíamos a Diego Cortés aprestándose para reiniciar el partido. Faltan 17-42. Gana Inés por 16 a 15. Ya está Vizcovic haciendo movimientos, tratando de calentar la pierna para que se le pase el dolor y poder seguir en este partido. Acaba Martín. Va a buscar la penetración. Entró perfecto. Se olvidó del golpe y la puso abajo. 16 iguales ahora. Germán, me quedó una duda. Tenía marcador delante. Lo pasó por arriba, ¿eh? Lo dejó colgado a Iván Smith. No pudo hacer nada el alemán. El partido ahora está empatado. Sigue delirando la barra de Luján. Que alentaban al cantito de Somos Locales otra vez y me parece que tienen razón. Y recuerdo que este chico, Martín Vizcovic, 19 años, metro 90, 83 kilos, nacido, criado en nuestra señora Luján. Espectacular. Toda la jugada, la concepción de la jugada, Elio Fernández la puso en fly para Mariano Miri. Aquí lo vemos. Un golazo de Inef. Qué bien trabajada esa pelota. Ahí va el desdoblamiento de Elio. Jugada preestablecida al fly de Miri por sobre la cabeza del arquero de Luján. Primer gol de Mariano Miri. Muy buena esa jugada. Es jugada preestablecida, muy trabajadita el desdoblamiento del pivot para tirar la pelota en fly. Qué manera de debutar en la red de Mariano Miri. Ahora Inef está 17 a 16 arriba. Faltan 16, 30. Se viene el ataque de Luján con Martín Vizcovic. La pone para Pizani. Lo toca Elio Fernández. No pasó nada. No pasó nada. No estaba con brazo de tiro. Fijate que no hay ninguna protesta. Esbozó una leve, leve queja a Pizani, pero no tuvo lugar. Se viene otra vez Luján. La pelota para Jung. Jung para Petrini. Busca la entrada del chino. Lo traba Mariano Miri sin fracción. Y tiene que estar muy atento Mariano Miri con ese hombre. Le amaga por dentro, se le va por fuera. Le amaga por fuera, se le va por dentro. Cambia permanentemente al chino Pizani. El que cambia permanentemente también es Diego Cortés que se mete en la entrada. Hay penal. Va otra vez Adrián Pizani frente a Walter Arzola. Le tocaron la manito en el momento de definir Diego Cortés. Y está Pizani. 100% de efectividad. La pone abajo. Habíamos dicho que lo tenía de hijo en la apertura del año pasado. Sigue teniéndolo a pobre Walter Arzola. 17 iguales ahora. Y qué fe que le tiene el profesor Pítaro. Desde que lo puso a tirar a él, no erró más. Lástima que Luján había errado los primeros dos penales. Desde que está él como tirador, se acabó todo gol. Habían errado Clepe y Jung. Y Pizani hizo los cuatro. Se viene ahora Inef. 17 iguales. Lo tenemos a Platy en el medio de la defensa. Lo habíamos pedido. Daniel acá está Christian Platy tomando el centro de defensa. Haciendo defensa. Ataque con Rodolfo Jung. Un hombre duro. Es un hombre Platy de la camada de Lodra. Jugaron juntos en selecciones metropolitanas. Se conocen muchísimo. Acá buscaba entrar Cesio. Lo tomaba precisamente Platy. Infracción. ¿Se vio una advertencia del árbitro? No. Es que ya no puede. Ya hubo exclusiones. Ya hubo amarillas. Ya hubo de todo. Ya no va mal la advertencia. El que Musso encaró como para comerse crudo a alguien. No pasó nada. Se viene ahora Sebastián Miri. Busca la pinta. Quiso pasar en un poquito muy chiquito. Que dejaban Platy y Vizkovic. Lo cerraron bien. Y los jugadores de Luján reclamaron el full de ataque. Pero el full de ataque es producto de un pequeño toquecito. Exactamente. Está Mariano Miri tomando el extremo izquierdo. Sebastián tomando el armado derecho con el número 7. Acá se viene Cesio. Busca el lanzamiento. No lo pueden parar a palito. Y evidentemente Germán Lodra tiene una orden. Que es prácticamente no intervenir en el juego. No está haciendo nada. Se convirtió nada más que en un receptor habilitador de pelota. Acá va Cesio otra vez. La falta de Platy. Por eso la pelota se pierde tan lejos. Gabriel Cansoñero que advierte a sus compañeros. En este caso al chino Petrini. Hay algo que no está funcionando bien en la defensa de Luján. Y Marquez lo está llamando a Sebastián Miri. Hay que pararle un poquito a Cesio. Que no se repita. Que no se reitere con el lanzamiento. Que no vaya a estar encima de su hombre. Pablo Robledo para Sebastián Miri. La pelota cruzada para Cesio. Tiene que jugar Lodra. Ahí va otra vez Palito. Busca el avance. Lo tocan en la cara. Infracción. ¿Y dos minutos para quién, Marcelo? Para el chino. Para el número 6, Ariel Petrini. Me parecía que era el chino, Marcelo. Gracias. La primera vez que se va afuera por dos minutos. ¿Otra vez el lente de contacto de Cesio? ¿Puede ser? ¿Es posible? Sí, sí, sí. Así es. Otra vez el lente de contacto de Cesio. Nos viene a todos muy bien esto. Nos tomamos una buena pausa. Rebobinamos todo lo que está ocurriendo. 17 a 17. Restan 13 minutos 42. La cosa está que arde. Escuchen el clima. No está todo dicho. Cualquiera puede ser campeón. Lo dio vuelta Luján. Venía en picada prácticamente en el final del primer tiempo. Y ahora, con algunos cambios y aprovechando un quedo de la parte de la gente de San Fernando, está dando vuelta este partido. Ahí tenemos. Se levanta. Ahí lo tocan la manito en la cara. Eso le mueve toda la cabeza. Fíjense, la carita de Cesio, el dolor que tiene. Y eso seguramente le movió también el lente de contacto. Ahora bien, veíamos la acción. No le toma el brazo de tiro, pero no es penal. Es discutible, porque lo toman en el momento que ya está bajando. No estaba arriba. Así que ya era muy difícil que estuviera efectividad en el lanzamiento. Hay que ver qué consideraron los jueces que armaron en ese momento. Lódola para Cesio. Cesio para Miri. Otra vez Lódola. Va para Palito. Entró muy bien. Ay, ay, ay. Me quedó la duda ahí, ¿eh? Yo no lo tenía. Cesio tan buen definidor, ¿eh? Sí, pero me quedó la duda del lanzamiento. Me parece que estaba apoyando. A ver. Es lo que reclaman. Se levanta, espera, apoya y lanza. Por eso le salió tan bien. Clarito. Lo dijimos. Desgraciadamente, esto nosotros lo podemos ver muy bien por la repetición. Es excelente la toma. Nos damos cuenta. Muy fácil. En la cancha no es tan fácil. Eso lo tendría que haber visto el juez de área. El juez Alejandro Vaz. Pero no es tan fácil de ver. De todos modos, está muy cerca. Muy de frente a la jugada. Se viene el contraataque ahora de Luján. El partido sigue 18-17 en favor de Inés cuando faltan 12-46 para terminar el partido. Ahora está Plati en ataque. Cambiaron la marca. 5 y 1. 5 más 1 para Vizcovich. Lo marca Robledo. Plati para Iun. Busca la entrada Diego Cortés. La deja para Pucho. Va a buscar su lanzamiento. La tira. Pega en el palo. Se salva Inés. Y le dieron la ley de ventaja. Le dieron la ley de ventaja. Se salva. Ahora la pincha. Germán Lodola. Serenando el juego de su equipo. No se tiene que apurar Inés. Tranquilo. Tiene que aprovechar aparte la ventaja de un hombre de más para sacar al menos un gol de diferencia en el tiempo que le queda para entrar al Chino Petrini. Se viene acá Sebastián Miri. Busca la entrada. Lo toca a Rodolfo Jung. Y ese es penal. Eso es penal. Sí, pero parece que los jueces hayan considerado que camina a posteriori de la toma. Es penal, si no. Se viene. Ahí Sesio sale a tomarlo. Y la gente de Luján reclama el full de ataque. Se está enloqueciendo la gente de Luján. Cuidado con la nueva regla. Los van a empezar a excluir. Sí, Marcelo. Rodolfo Jung tiene solamente el 12% de efectividad. Un gol sobre 8. Se viene el contrataje de Luján. Se acaba de salvar Gabriel Canzoniero con un tiro en el travesaño. La infracción contra Platy se corta al juego. Que se está haciendo bastante enredado en los últimos minutos. 11-28 para terminar el partido. 18 para Inés. 17 para Luján. Pero además muy bien lo dijiste. Se acaba de salvar. Se agachó el arquero de Luján. Se agachó y esa pelota reventó el palo. Tuvo muchísima suerte. Pablo Robledo sigue con Martín Vizcovich. Ahí va Petrini que acaba de reingresar. Entraba Rodolfo Jung. Y le da el penal. Que se levante, dice. Le da el penal. Jorge Musso. Ahora hay la ley de ventaja. Time out. Pero lo que pasa es que ahora sí vieron que lanzó con apoyo. Es evidente que cuando va a lanzar, lanza con apoyo. Entonces retrotrae en la jugada y va al penal. Va Pizani frente a Walter Arzola. Vamos a ver si Walter puede cortar la racha. Le tengo fe a Walter. Le tengo fe a Walter. Otra vez el amaga espectacular lo de Arzola. Se la muestra Pizani. Le tenía fe. Y Walter te dio la razón. Un grande como Walter se puede permitir estas cosas. El partido sigue 18 a 17. Ahí lo tenemos. Le amagó Walter esta vez a Pizani. Una vez. Se quedó duro. Se la bajó. Le tenía una fe terrible a Walter. Era mucha responsabilidad para Pizani. Era mucho coeficiente de efectividad. A veces hay que cambiar el tirador. Y se va el chino ahora. La corta. El chino Pizani se viene en contraataque. La pelota para Diego Cortés. Esto puede terminar en el gol de Luján. Ahora Platy que serena el avance. Busca el lanzamiento. Tapar sola. Tranquilo Luján. Cuarto bloqueo de Inef. Restan 10 minutos 23. Tranquilo Luján. Esto se define en el final. Tranquilos. 10 minutos 16 segundos para terminar este partido. Inef sigue ganando por un gol. 18 a 17. ¿Qué pasa Marcelo si hay empate? Hay suplementario. ¿Cuántos? Tiempo de 5. Se viene ahora el chino Petrín. Lo traba Mariano Miri. Hay infracción. Y si continúa empatado. ¿Qué pasa Marcelo? ¿Penales? Hay penales. Ah bueno. Algo pasa Marcelito. Se viene el avance del chino Petrín otra vez. Está empecinado en buscar la personal del chino. No le ha salido en los últimos 3 intentos. Se viene ahora otra vez Petrín. Penal. Eso es penal. Lo desacomoda totalmente Germán Lodo en el momento que entró la Pizani. Lo dio vuelta. No lo entendió así el árbitro. Estaban cerca los dos. No lo dieron. Se viene otra vez Petrín. Parece que es la única carta que tiene acá. La pelota es para Pizani. Lo traban entre Mariano Miri y Germán Lodola. Y es penal. Y no duda Musso. No dudó Musso. Enseguida marcó el penal. Atención que lo pidió Pizani. Va por la revancha. Es gol. Va por la revancha Adrián Pizani. Arzola que le canta el lugar donde la quiere espectacular. Lo de Walter. Se la pidió ahí abajo. A la pierna izquierda y con esa pierna precisamente. Acá lo vemos a Walter. Una maravilla la velocidad con que saca la pierna izquierda. Observen. Pateó esa pelota. No es que la encontró. Pateó esa pelota. ¿Con qué velocidad sacó esa pierna? ¿Y cuánto pesa cada pierna de Walter, Daniel? Ya te digo. Si tenemos que hacer la división. ¿Sabés a quién había hecho Pitaro que tira el penal? ¿A quién? A Zoom. Pero en el medio ¿sabés quién pidió tirarlo? Pizani. Platy. Lo terminó tirando Pizani. Lo atajó Arzola. Esto sigue 18 para Inef. 17 para Luján. Faltan 8.57 para terminar este partido. Y más preguntaba Walter Arzola. Tiene 25 años. 1,89 metros. 130 kilos de peso. Se hizo el Inef. Siempre jugó el Inef. Arquero de selección argentina. Jugó en Austria. Jugó en Cuba. Jugó Panamericano. Sudamericano. Se cae el chino Petrini. Busca a Jung. La personal no le encuentra la vuelta a la ofensiva. Luján. Hay infracción. Hay dos minutos. Clima caldeado. Va a protestar Iván Smith. Esto puede ser... Va. Esto puede ser. Todas las acciones de juego en este momento pueden ser decisivas para el resultado del partido. Sí, pero observalo a Barça. Observalo a Barça. Están muy tranquilos. La tercera vez que se va por dos minutos. Expulsado Iván Smith. Perdón. Expulsado no. Descalificado Iván Smith. La diferencia, lo claro al público, la diferencia entre expulsión y descalificación es que en la descalificación, la tarjeta roja, el jugador no vuelve a jugar, pero a los dos minutos se ha reemplazado. En la expulsión no lo reemplaza nadie. Se viene la contra del pollo. Miri la deja para Elio Fernández. Se tira con caída de espina abajo. Espectacular. 20 ahora. 19 para Inef. 17 para Luján. Y le piden el tie-out. Quedó golpeado. Muy bueno el lanzamiento. Tiro con caída. Y quedó golpeado. Piden el tie-out. Se quedó. Ahí veíamos la definición de Elio. Que apenas lo tocan, queda en el piso. Con cinco hombres, Inef. Una aplanadora en la salida de contraataque. Y definió Elio Fernández. Uno de sus jugadores más grandes. Con mayor experiencia. Definiendo cómo lo dio a ser. Ahí vemos a Walter Arzola. Que no había tenido un comienzo a todas luces. Pero remontó. Y en este momento es prácticamente decisivo. Germán, hay que calentar esa máquina. Hay mucho para calentar. Se toma su tiempo el hombre. Pero cuando la calienta es imbatible. ¿Se volverá a repetir el resultado de clausura? ¿Dónde ganó Inef por primera vez en el año? Todo puede ser. El final está muy cerrado. Ahí veíamos a Elio Fernández levantándose. Lo estaban atendiendo. El profesor Márquez. Falta muchísimo para jugarme. Todavía no me juego. En este deporte, faltando 8, 17, dos goles. Y con este nivel de jugadores, falta muchísimo. ¿Sí, Marcelo? Para la televisión ganó Inef y parece que repite. Luján no va a querer ser más televisado entonces. 19 para Inef, 17 para Luján. 8 minutos para terminar esta final del torneo de apertura. Se viene el chino Petrini con Martín Vizkovich. Pide pasivo ya parte del público de Inef. Y le robaron justito la pelotita. Moviendo la pelota, ahí va Vizkovich. Busca el lanzamiento Martín. ¿Qué le cobraron? Falta en ataque, tal vez. Es posible. Falla técnica. La tercera de Luján. Esto sigue 19 a 17 para el campeón metropolitano y clausura de la temporada pasada. Vuelve a la cancha Fernando Cesio para tomar el armado izquierdo. Está tomando en marca personal Diego Cortés. Debería participar más Germán Lodola. A Germán Lodola acá lo pediste. Se viene Germán. Ahí va para Miri que entra por el medio. Espectacular lo del pollo. La puso arriba. Un golazo del pollo. Impresionante lo del pollo. 20 a 17 ahora para Inef. Muy bueno. Trabajó muy bien el doble pase. Se le va en finta. Lo dejó parado a Plata y la defina el paralelo muy bien. Impresionante lo de Sebastián Miri. El segundo gol de Sebastián Miri. Y ahora es el goleador del campeonato con 17. Le lleva uno a su compañero de equipo, Germán Lodola. Se viene Rodolfo Jun. Se viene Rodolfo Jun. Busca el lanzamiento. La pelota que se va. Pegaba en el bloqueo que intentaba Elio Fernández. Y fijate que la cosa está bastante compensada porque Lodola tira los penales. Pero Lodola también es el que se aguanta las marcas personales. No así. Miri. El tiempo está parado. Faltan 6.51. Hay tres goles de diferencia en favor de Inef que gana por 20 a 17. Partido muy cerrado. Está para cualquiera. El que se equivoque pierde el partido. Y lo llamativo del trámite de esto que cuando vemos en escena ahí a Mariano Miri que se toma la nariz. Lo está cantando el profesor Márquez. Son los vaivenes de este partido. Venía levantando Luján. Ahora Inef lo dio vuelta. Y este hombre también ha tenido gran participación en esta remontada del equipo de San Fernando. El profesor Márquez muy inteligente. Movió el banco con muchísima sapiencia. Puso una defensa muy veloz. Reemplazó muy bien en la zona 3. Nada menos que a Marcelo Rodríguez. Y está ganando el partido con muchísima tranquilidad. Se viene Vizcovich con Jun. Va para Petrini. La deja para Klepe. Entra el zurdo. Tapa muy bien. Walter Arzola. La pelota que queda para el jueguito del arquero. Delirio de la tribuna. Inef sigue ganando por 3 goles. Y ahora Germán Lodola que no quiere apurarse. Y contagia una tranquilidad que es algo terrible. Observemos. La toca muy bien Pizzani. Entra libre para lanzar. Lanza con apoyo. Gira un poco Walter y las pelotas le dan las piernas. Ni se mosqueó Walter. Décima tercera atajada de Arzola. Y hace 4 minutos 06 segundos que no le hacen un gol. Se viene el lanzamiento de Cesio. Se pierde cerca. Y hablando de Arzola podíamos decir que uno de los secretos de Walter es precisamente hacer inducir al rival a que le tire donde él quiere. Ahora y lo de Cesio es muy correcto. Los libros son muy claros. Debe lanzar gol o muy afuera. De tal forma de que no haya contraataque. Y lo está haciendo bien. O la pone adentro o muy afuera. En este caso con muy afuera. Se viene el avance de Inef ahora que no tiene ningún apuro. Está ganando por 3 goles. Faltan 5'45. El que tiene que salir a jugarse es Luján. Lo veo muy estático a Luján. Observemos las piernas de Luján. Están clavadas en el piso. Hay que abrirlas más. Hay que repiquetear. Hay que salir a marcas profundas. Hay que recuperar el balón. Le corre el reloj. 5'32. 3 goles abajo. Se viene Cesio. Trató de colgarla para Elio Fernández. Suba infracción. La pelota sigue en poder del equipo de San Fernando. Inef tiene el 50% de efectividad en ataque. Luján el 30%. Eso marca a las claras por qué gana el equipo de San Fernando. Así es. Los porcentajes en este caso. Las estadísticas no mienten. Inef gana por 3 goles. Está jugando mejor. No lo tenía Marcelo como comentarista. Mirá vos. Se viene la infracción contra Germán Lódola. Inef está regulando el partido. Lo está manejando a su gusto. Ahí viene moviendo pese a los cambios tácticos. Inef Manuel Belgrano logra supremacía sobre este Luján que todavía no le encuentra la llave a la reacción. La importancia de las estadísticas hacen este juego un poco más científico. Sí, Marcelo. Ahora en falta están iguales. 37 para cada uno. Ahora la tengo en los 38 de Inef. Ahora la 38 en favor de Inef. 38 por parte de Luján. Y que la sufrió fue Mariano Miri. Germán Lódola le pide tranquilidad al banco. Él le pide tranquilidad al banco. Ahí va Germán. La pone para el pollo Miri. Está tomándolo el chino Petrini. El mismo movimiento de antes. El pollo para Germán. Va a buscar su lanzamiento. La dejó perfecta para Helio Fernández. La puso muy bien el circulador. Festeja ahí con la tribuna. El partido ahora está 21-17. Inef le está bajando la persiana hasta final. Y reiteran el movimiento. Cruce a la devolución de Cruce. Se manda en finta. Se levanta. Le toca la pelota a Helio. Le salieron dos. Error. Dos contra uno. Y lo dejaron solito a Helio. Nada menos que esa dupla. El 75 por ciento de efectividad para Helio Fernández. Tres goles de cuatro lanzamientos. Y ahora sí se le pone muy difícil a Luján. Restan cuatro minutos. Cuatro goles abajo. Se viene el zurdo Clepe. Tapa muy bien a Arzola. Espectacular. Se tira de cabeza ahora Adrián Pizani. Otra vez para Arzola. Hay infracción de Germán Lodola contra Pizani. El reloj está parado. Faltan tres cuarenta y cinco. El gesto de Alejandro Vaz lo tocó. Lo tocó un poquito Germán. Lo desacomodó y lo metió dentro del área. Gonzalo Clepe lanzó cinco veces. No convirtió en ninguno. Una noche negra del zurdo Clepe que inexplicablemente todavía está en cancha. Teniendo otros extremos. Peter en el banco como para hacer alguna variante. Un penal desviado y cuatro atajadas de Walter Arzola. Veintiuno para Inef. Diecisiete para Luján. Faltan tres cuarenta y cinco. El tiempo todavía da. Pero como están jugando cada uno. No sé. Yo le tengo miedo a los errores. Acordate que estamos a principio de temporada. Acá un error. Es pérdida de balón y es gol automático. Entró Christian Ferster con el número cinco para tomar el armado izquierdo. Está Vizkovich. Fundamentalmente Germán entró para tirar. Así es. La perdió ahora. La recupera Vizkovich. Busca su lanzamiento. Se apresura Luján. Tiene que convertir en este ataque si todavía quiere tener posibilidades de hacerse el campeonato de apertura. Ahí se levanta. Ahí se levanta. Tiene que venir la pelota rápida de derecha a izquierda para que se pueda levantar. Ahí va Vizkovich. Busca su lanzamiento. La pelota pega en el travesaño. Se salva Arzola. Tiene la suerte del campeón también Inef, ¿no? Y entró Rory Estrafe a quitar el balón, a tranquilizar la experiencia de Rolando. No solo a quitar el balón, sino que justamente lo han puesto frente a Ferster. Con el lanzamiento de Martín Vizkovich que pegó en el travesaño, Luján llegó al ataque errado número 30. Estoy impresionado con la tranquilidad de Germán Lodora. Todo un mariscal manejando los hilos de este Inef que quiere campeonar. Acá la pelota iba del Pollo Miri. Toda una revelación en el armado derecho, ¿no? Sí, el que lo sigue de hace muchos años sabe que se mueve muy bien en esa primera línea, en los armados. Pero realmente lo está haciendo muy bien. Tiene una pinta endiablada. Cuando le sale, o se va el gol o le toca para él. Y eso hace que Germán no juegue. Está tranquilo, Germán, hoy. ¿Cuánto falta para verlo al Pollo Miri con la camiseta de la selección? Acá que se lo pierde su hermano Mariano. La tira sobre el travesaño. Se salva Luján rápido. El contraataque de Canzoniero la recupera. Pablo Robledo se tira. Diego Cortés. Y es infracción nada más, ¿eh? Ojo. No reclama el penal. Estaba adentro, pero es totalmente accidental. Faltan dos minutos. Se viene Martín Biscoit. Busca el lanzamiento. La pone abajo. De pique, bolazo. 21 a 18. Yo creo que va a apretar Luján, pero no le va a alcanzar. 1'55 para terminar este partido. Tiene que salir a marcas más profundas. Tiene que salir a línea de pase. Tiene que recuperar el balón. Hoy veíamos la pelota. Entraba de pique arriba. El gesto de contrariedad de Walter Arzola. Muy buena Biscovici en el uno contra uno. Sí, Marcelo. Y hablando de Walter Arzola, tuvo siete minutos el arco invicto. Impresionante lo del arquero del equipo de San Fernando. El lanzamiento de Cesio, que esta vez no se fue tan lejos. Pero no, pero es lo suficiente como para que no pueda contragolpear. Eso es lo que dicen los libros. ¿Sí? Golcito o afuera. Ahora el que intenta es el chino, Petrín. Lo traba Mariano Miri. Hay infracción. 1'19". Entramos en la cuenta regresiva. 21 para Inés. 18 para Luján. Inés se quiere quedar con el torneo. Pero Luján no quiere dejarlo. No hay ninguna duda quién es la figura de la noche, ¿no? ¿Otra vez? ¿Lo conozco? Me parece que no. A ver. ¿Está en el arco? No, no. Germán Lodo le hizo nueve goles y está un solo gol de Sebastián Miri. La lucha por el título de goleador de las aperturas entre compañeros. Walter Arzola también se quiere prender al título de figura. Acá contiene un nuevo avance. En este caso el lanzamiento de Perceter. 21'18". 50 segundos. El dale campeón de la barra de San Fernando a Trona en el Senado. Evidentemente hubo un primer tiempo excepcional de Lódora y un segundo tiempo excepcional de Arzola. Se viene Elio Fernández. La corta Vizcovic. La asistencia de Fernández para Robledo. La retiene. Entra Robledo. Falta de Platy. Penal. Protesta el loco Platy. ¿Pero qué protesta en este caso? Nada, nada. No pasó nada. Por suerte son árbitros. Con muchísima experiencia. Ni lo escuchan. Tainab. Se está preparando todo. Ahí van los dirigentes de la federación. Metropolitana de Balomano. Preparándose para la entrega del trofeo. ¿Resta cuánto, Germán? 23 segundos para terminar. 21-18 va Mariano Miri. El doble, el giro completo. Espectacular. Un broche de oro para terminar este partido. Se terminó. Cuatro goles. Está todo dicho. Se viene Martín Vizcovic en la contra. Arzola que no hace mucho esfuerzo por contenerlo. Es todo fiesta ya. Campeón del primer torneo del año. Torneo Apertura. Inef. 22 para Inef. 18 para Luján. Festeja la barra de San Fernando. Inef clasificado para la Supercopa de Campeones. Que se disputará a fin de año. El título en el bolsillo. Ahora reteniendo la Robledo. Sale a tomar la cortés. Robledo que driblea. Sigue. Lo agarra mal Cortés. Sigue la arbitra. Se siga. Ahora viene Miri. La lleva Miri. Terminó. Terminó el partido. 22 para Inef. 23 para Inef. 19 para Luján. Inef es el hidalgo campeón de este torneo Apertura. Es el primer clasificado para la Supercopa de Campeones. Y se repitió la historia del final del año pasado. Muy bueno lo de Inef. Muy bueno de Luján. Muy dignos ambos. Partido peleado. Gol a gol. Disputado. Sin infracciones. Sin brusquedades. Digno. Viril como debe ser este deporte. Que se definió en los últimos 10 minutos. Excelente la táctica defensiva por parte de Inef. Luján no pudo vencerlo. Luján no pudo resolver ese problema. Y gana muy bien Inef. Ahora hay que esperar al próximo torneo. Que es el torneo Marvinas Argentinas. El torneo Marvinas Argentinas que comenzará mañana. En Argentinos Junior y Lomas de Zamora. En Damas y Caballeros. Segundo torneo del año. Organizado por la FEMEBAL. Se viene la entrega de premios. Inef va a recibir la copa. Los trofeos. Que entregará el presidente de la federación. Donatos Fernández. Y esto es lo que le gusta a la gente. Entrega de premios así. En cancha. En caliente. Vuelta a la olímpica. Esto es lo lindo que tiene el deporte. Y todo el mundo aplaudiendo. Los de Inef y los de Luján. Es que no es para menos tras un partido. Un partido vibrante. Disputado. Que tuvo un justo ganador al Inef Manuel Belgrano. Aquí desatando rienda suelta a un loco festejo. Y yo creo que este año para todo el país. Vamos a tener permanentemente este tipo de partido. El próximo partido. Primer partido de Marvinas Argentinas. Nada menos River Ferro. Será el próximo partido televisado por torneos y competencias para todo el país. Ahí lo vemos a Germán Lódola. Y a Elio Fernández festejando con el trofeo en mano. Inef festeja su primer título de la temporada 1994. El dúo dinámico. Batman y Robin. Germán y Elio. Ahí lo vemos a Walter Arzola también abrazándose. Se viene la vuelta olímpica de Inef. El delirio del público habla por sí solo. Las palabras huelgan. Ahí lo tenemos a Altamirano. El número 17 con su brazo en cabestrillo. Que no se quiso perder la vuelta. Abrazos por demás. Algún gesto de contrariedad de algunos jugadores de Luján. Que pese a todo han reconocido la victoria de Inef. Que ganó sin atenuantes este partido. Y ahí está el aplauso para el segundo puesto de Luján. Recibe Luján el segundo puesto. Esto ha sido todo por hoy. Para esta transmisión nacional de torneos y competencias. Inef ha sido campeón del torneo Apertura. Y nosotros nos reencontramos la semana próxima. Será hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!